...por ahora, Penérez, se muere. Descarga por izquierda, un centro que parecía manejable, controlable. Y mire usted cómo se anticipa Viatri. Se quedó sembrado completamente después del centro de Insúo, que fue muy bueno. Y caminando toman al arquero Storari. Lo cruza de lado a lado. Jan Kulowski queda muy comprometido, porque no va a estorbar, fíjese usted, no llega. Y Viatri cómodamente remata al palo cambiado donde venía Storari, empata a boca sorpresivamente. Un partido que parecía ya congelado por parte del equipo del Milan.